Nada, nada de lo que seguimos amando muere, nada de lo que está en nuestro corazón muere Vamos a cantar esta canción que hice, cantémosla juntos, Oakland, por favor venga Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorando Las luces brillan, parecen que me hablan de ti Siempre miradas en mi nariz, siento que no estés aquí Y en el espejo veo mi rostro, va a acabar por su vida Y en la corría de este ángel, siento que vuelvo con él Llega la vida, mi hijo, sin ti En esta soledad, en esta soledad, en este perfil Lo siento, pero en esta soledad Lo siento, pero en esta soledad Lo siento Pero siempre le pasa lo mismo cuando lo Otra... Otra Navidad, Señor. Las doces vidas en el árbol, la estrella de mí. Y entre vidas y sonidas, siempre nos desagir. En el estrella, como en los dos, acabará nuestra lucha. Las doces vidas en el árbol, la estrella de mí y el gobierno por él. Que ganará, y yo sin ti, en el caso de Balfa, que fue cuando me he perdido, no sé dónde estén, pero en esta... ¡A mí no hay ninguna Navidad! ¡Oh! Que ganará, y yo sin ti, en el caso de Balfa, que fue cuando me he perdido, no sé dónde estén, pero en verdad... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!